Hola, durante el mes de septiembre la rentabilidad de nuestras alternativas de inversión voluntarias fue menos favorable dado un contexto internacional de mayor incertidumbre. Veamos cuáles fueron nuestras cinco claves del mes. Primero, la Reserva Federal de Estados Unidos manifestó que espera este año iniciar con la disminución de su programa de compra de activos debido a la gran mejora que ha tenido la actividad económica y al aumento en los precios. Sin embargo, el mercado se ha puesto muy nervioso dado que esto implica que las condiciones de liquidez favorables que se desplegaron durante la pandemia poco a poco empezarán a agotarse. Segundo, las presiones inflacionarias continúan preocupando a los inversionistas y de hecho, en mayor medida, con el aumento reciente en los precios de las materias primas y algunos insumos productivos. Esto está llevando a que varios bancos centrales suban más rápido su tasa de interés o anticipen en el momento en el que esperan hacerlo. Esto se suma a las preocupaciones de un repliegue rápido de las condiciones monetarias en el mundo. Tercero, los mercados internacionales también se han visto afectados por la situación del sector inmobiliario en China, donde una de las empresas más grande ha entrado incumplimiento de pagos de su deuda. Esto ha ocasionado incertidumbre por un posible contagio a otros sectores, a otras regiones y a la actividad económica como un todo. Cuarto, finalmente Colombia logró aprobar su proyecto de ley de inversión social con el cual espera recaudar más de 15 billones de pesos apoyado principalmente en mayores impuestos para las empresas. Estos recursos serán necesarios para poder financiar programas como Ingreso Solidario, el PAEF y otros de ayuda social. Quinto, debido a la importante recuperación de la actividad económica local y al aumento en la inflación, el Banco de la República decidió aumentar su tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos, llevándola al 2%. Con esto, el Banco Central ha dado inicio a su ciclo alcista en tasas de interés. Soy Catalina Guevara y como siempre me despido invitándolos a que nos sigan en nuestro canal Porvenir, Pensiones y Sesantías para que estén al tanto de nuestras alternativas de ahorro e inversión. Estamos comprometidos con tu porvenir.